¿Cómo están mis amigos? bienvenidos a otro vídeo más de charles y sus aventuras en este momento me encuentro aquí en los páramos de moras próximamente ya nos vamos bajando al río gualimburo allá se ve los páramos de gualimburo así es que vamos a divisar una pesca deportiva y conocer los ríos y también los vertientes y recordando mes viejos tiempos y nos vamos ya caminando al río llegamos adelante y y Vamos, vamos, vamos Trozando el río a un dude Y para continuar a ver a los otros válpegos ¡Gracias! Aquí cruzando con estos jóvenes que han venido a conocer, como no son acostumbrados, pero intentando cruzar. Muy bien, amigos. Esta vez por el fin de año ha dado cita a muchos turistas de pescadores a esta pesca deportiva. Nos encontramos aquí, justamente en el río. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! Participando en la pesca deportiva de truchas. Vamos a preguntar. A ver, mi amigo Guillermo, ¿qué tal esta aventura aquí en estos ríos de Guadimburo? Sí, está hermoso, hermoso. El lugar es bien precioso. Único, pescaditos nomás ya creo que se acabaron ya. Ya no pica, ya no hay nada. ¿Pero si has cogido algo, si has logrado coger? Sí, cogí ahí está unos siete, nomás la avancé a coger. Muy bien, muy bien. Está bueno, pero ya se acabó ya. Ya bueno, todavía es temprano y creo que hay esperanza de coger algo más, ¿verdad? Claro, respira un poquito más, un poquito más. Por ahí queremos ver. Para completar para la merienda en la casa. Claro, bien, bien. Mi amigo, entonces ya nos estaremos viendo más ya. Aquí tenemos las hermosas truchas que ha pescado nuestro amigo. Un tipo duro, ¿eh? Aquí tenemos un amigo ya, cogió una trucha más. Una vecina aquí, ya con su trucha en la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado aquí? ¿Cómo le parece esta pesca deportiva? Qué bien, qué bien. ¿Estaría dispuesta a regresar otra vez por aquí? Sí. Qué bien, qué bien. Entonces le invitamos a disfrutar de este hermoso paisaje. Estos hermosos lugares. La mitad es mío, ¿verdad? La mitad es mío, ¿verdad? ¡No, va a dar, dice, ve, soltá! La chave ya me vio soltando, ¿verdad? Sí. Claro, pues ya me vio soltando. Déjame tomar la foto. ¡La foto! ¡Aquí se han agarrado a una mega madre con suerte al vecino! Esperen, 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 para sacarle el nailo primero, esperen. ¿Qué es eso? Sí, para todos. ¡No, gracias! Tengo una trucha más o menos, aproximada de unas 6 libras. No hay probio, pero si hay la trucha. Claro. Sí, 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 ya sabes. Yo pensé que me pinchó, me jaló. Sí, sí. Ah. ¿Crees que se hundra? Yo dije, ya se me quedó en algunas ramas. La panza está de verdad. Sí. Abriendo. ¡Vaya al premio! La grasa hay que haber abriendo, la panza. ¿Le abrimos? ¡Le abrimos la panza! ¡Abrimos! ¡Le abrimos la panza! Esta es la mega madre que han cogido en este... de momento de pesca deportiva. ¡Ya, ya, mejor! Aproximado de unos 6 o 8 libras, esta tremenda trucha. ¡Ya! ¡Halo! Aquí tenemos un bar de campo y vamos a visitar. Estamos acercando a un pequeño bar que tenemos la venta de hermosas sandías. ¿Cómo está la tajita de sandía? ¿A un dólar? ¿A un dólar? Sí. A ver, ¿me puede vender un poquito? Sí. Ya, por favor. Puede, mi señor. ¡Bravo! ¡Uy! ¿Puede venderme un solo sandía? ¿Sí? ¡Deme dejo, por favor! A ver. ¿Quién me tengo? ¡Deme un poquito para mi también! ¡Usa mona y ve! ¡Usa mona y ve! ¡Tenga, joder! ¡Joder! ¿Y de nosotros dos será? ¡Uno para mí! ¡Nosotros dos será! ¡Para mí! ¡Ya le doy el pongo! A ver, aquí en Nuestros Montes, ya tenemos las hermosas sandías. Así es que los invito a gustar. ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Aquí también tenemos otro bar de comidas. Tenemos ya los pescadores descansando para la premiación. Así es que vamos a participar en la premiación como quien ha quedado en primer lugar y en segundo lugar, bueno, sucesivamente. Aquí tenemos almorzando ya, después de disfrutar la hermosa pesca deportiva aquí en el río de Gualimburo. Aquí estamos disfrutando de estos hermosas aventuras en este día. A ver, aquí encontramos con nuestro amigo Manuel, quien es uno de los organizadores. Vamos a preguntar, ¿qué tal mi amigo Manuel? ¿Cómo ha vivido este día? ¿Qué tal de participación? ¿Cómo le parece? Cuéntenos. Gracias, muy buenas tardes, Carlitos. Este evento, pues, un gustoso de ver a la gente que han asistido a este sector, que están esperados con nosotros. Y así también esperamos la nueva oportunidad. Que se vengan, que se acerquen, que se dé otra cita para estos eventos. Estaremos nuevamente organizando con todos quienes han participado y también a otras nuevas personas también que quieran que vengan y participen en este evento tan participativo que vimos la gente aquí. Muy bien, amigo Manuel. Ha sido también un grato estar por aquí participando y entrevistando. Entonces, ustedes van a realizar las próximas oportunidades, otros eventos más y les invitan a mucha gente más, ¿verdad? Sí, gracias. Estamos en esa espera. Esto ha sido una primera. Nuevamente trataremos de organizar nuevamente. Estaremos haciendo nuestros pedidos, publicaciones, debido a que como estemos con el tiempo y todo, gracias por que el tiempo también nos acompañó. Estamos en esta actividad culminando, pues, ya este evento. Ya, muchas gracias, mi amigo Manuel. Y agradecemos muchos éxitos a todos quienes han participado. Los mejores días para el año que viene, para el año 2024. Éxitos, señor. Muchas gracias, mi amigo Manuel. Entonces, estamos participando aquí. Estos sitios son donde me crecí en mi niñez, mi adolescencia y a los tiempos hemos venido a participar. Ya estamos culminando estos horarios que han llegado y vamos a ver el evento de la culminación. Bueno, pues, aquí ya estamos caminando hacia el lugar de los eventos de la culminación de este gran evento de la pesca deportiva. Aquí, mis amigos, les invito a participar en las próximas oportunidades. Bueno, pues, ya ha llegado el tiempo final de la pesca deportiva organizado aquí por la familia Inbaquingo. Así es que hemos llegado al sitio de la premiación. Hoy vamos a participar y mirar las premiaciones de este pequeño evento ya para culminar y salir a cada uno de nuestros destinos. Lo que haya con fin esta trucha sirva de mucho orgullo. Más bien, yo quisiera dar una medalla por un reconocimiento, tal vez por su esfuerzo, tal vez sea una bendición que nos acoger y estamos en un buen día y felicitaciones. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Ya, ya, mejor. Ya. Hay algo en este asunto que no encaja. Oye. Aquí en la beso, aquí en la beso. La reina, la reina. Ya. Bueno, sinceramente, yo agradezco a los organizadores, a todos los compañeros. La mayoría para la próxima será, ¿no? Porque así es la pesca. Es suerte. Ya te voy a dar este. Te agradezco mucho. Y que así, seamos que todo sea. Bien claro las cosas, no como quisieron hacer en la mañana, que la mitad votar y no esperar. Aquí todos estamos unidos y todos con eso somos veedores. Siempre hay que esperar hasta la última hora para poder iniciar la pesca. Sano, agradable y debatida, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecimos al organizador por estos eventos que se hacen. Y simplemente comenzando en esto de la pesca. Y suerte a todos. Y para la próxima. Muchas gracias. Tienes cinco segundos para llegar. Uno. Cinco. Bueno, me gustaría conocerlo. Espero que nos venga a visitar. Y no es mucho, pero le damos algo bonito que se realiza en la parroquia de Ayacachi, que no está muy lejos. Y espero que les guste lo bonito que se tiene por acá, por tierra. Bueno, agradecerle a mi palabra que me siga a mi favor de la pesca. Una aventura que se tiene por aquí. Esta tizanera que es hecha por una familia. Salgo a mi familia de Ayacachi. Muchas gracias, les felicito por la organización. Espero que sigan asistiendo. Hay que incentivar este tipo de eventos. Ya que con todo lo que hacemos nosotros, la comunidad puede seguir adelante. Felicidades y mucha suerte para la próxima. Mucho desanime que siga visitando este lugar. Muchas gracias. Y tenga este recuerdo. Amor a primera vista. Mis amigos, buenas tardes con todos. Realmente para mí es un placer. Cada vez que vengo a un evento, conozco gente nueva. Y yo lo que podría decir es que esto, mucha gente lo pacha por un vicio. Pero yo creo que esto más que vicio es una pasión. Es que llevamos de la sangre. Y como yo le digo a mi familia, que yo soy feliz con poco. Porque realmente necesitamos poco dinero para ser felices. Y esto es lo que nos da la felicidad. Les agradezco a todos ustedes y felicidades. Bueno, luego de participar en la pesca deportiva aquí en el río Guadimboro, también hemos venido a visitar las piscinas de Guadimboro. Pequeñas aguas termales que se desembocan en este mismo río. En estos hogares en donde se realizaban los baños. Y ahora ya han sido modificados y evolucionados. Así es que mis amigos, hasta aquí ha sido esta aventura. Les invito a disfrutar. En las próximas oportunidades les indicaremos más. Este es el hermoso vertiente de Guadimboro. Son aguas termales. ¡Gracias!